Periodista de profesión, aliancista de corazón, actualmente director del blog íntimo y coautor del libro La Revancha del Pueblo. David Ames es mucho más que un hincha que redacta de manera objetiva su pasión por Alianza Lima, generador de contenido para las redes de blog íntimo, el joven periodista, amante de los viajes con su compañera ideal, se encuentran el día de hoy con nosotros. ¡Bienvenido David!